No sé, no sé. Hace mal. Vamos con una canción de nuestro cuarto disco que se llama Bolivia el cual fue producido por Andrés Jiménez es un disco que tiene un valor pesado en nuestra historia y bueno, acá esta canción dice la madre siempre dedicada a nuestros hermanos de arriba, Hernán y a todos aquellos que son felices todos los días, madre cabrones. Vamos allá. ¡No! ¡No! Dime ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!